Bueno, estamos efectivamente en la parte informativa, estamos recibiendo a distintos sectores de la venta ambulante. Ayer hemos recibido a las autoridades de aplicación, básicamente al Secretario de Gobierno y al Director de Espacio Público, el municipio capitalino. La semana que viene vamos a continuar con las reuniones, también vamos a recibir a gente, vamos a invitar a gente del Centro de Empleados de Comercio, que es el gremio que nuclea a los trabajadores formales de la actividad comercial de la ciudad y también a las cámaras empresariales, tanto a la Unión Empresario como a la Cámara PYME. Teniendo todos estos elementos, vamos, por supuesto, a intentar llegar a consensos dentro de los distintos bloques políticos sobre el proyecto que ha remitido el Departamento Ejecutivo para regular lo que es la actividad económica en la vía pública de nuestra ciudad. La verdad que quiero destacar los aportes que estamos recibiendo de los distintos sectores de la venta ambulante, aportes que son sustanciales, aportes que pueden brindar una mejor ordenanza y que, por supuesto, vamos a analizar con todos los bloques a fin de, como decía hace un momento, encontrar los consensos correspondientes. ¿Van a sesionar el día jueves? Sí, el día jueves tenemos previsto la sesión ordinaria correspondiente a esta semana. Hay temas realmente muy importantes, temas relacionados, por ejemplo, con la prohibición de la pirotecnia sonora dentro del ámbito de nuestra ciudad, temas también que tienen que ver con la actividad económica y la pandemia, con una moratoria para la presentación de planos de obras particulares, como sí también las multas de obras particulares. También, por supuesto, va a ser objeto de tratamiento la cuestión relacionada con Uber y su arribo a la ciudad. Así que varias iniciativas muy importantes que hacen a la vida cotidiana en nuestra ciudad, que hacen a la vida en sociedad y que, por supuesto, vamos a buscar transformarlos en ordenanzas y en lo que corresponda según la categoría.